mis amigos de su canal Huerta y Jardín Gladiolos, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? en esta ocasión venimos a ustedes con un nuevo video trayéndoles esta bonita guadaña que acabamos de adquirir es la Steel F120 Steel F120, la acabamos de adquirir en estos momentos tenemos también la otra guadaña que le habíamos presentado a ustedes que era la eléctrica pero decidimos probar en estos momentos con una guadaña de gasolina entonces vamos a ver cómo nos va es una guadaña que viene para trabajar con cuchilla y con yoyo tiene 1.8 caballos de fuerza y es de la marca Steel, una excelente marca es un muy buen motor, miren tiene nuestro motor de guadaña Steel a ver si lo podemos ubicar aquí para que lo puedan ver mirenlo viene con un bajo consumo de combustible ya más adelante les mostramos cómo la armamos es muy sencillo simplemente es acoplar lo que es la parte del mando donde va a ir colgada nuestra guadaña incluye accesorios como la cuchilla que viene de fábrica no incluye el yoyo pero se puede comprar por aparte entonces mis amigos esto es simplemente como un intro de nuestra guadaña y ya vamos a mostrársela cómo trabaja nuestra guadaña Steel FS 120 entonces acompáñenos en este nuevo video muchachos ya una vez hemos armado nuestra guadaña preparamos la mezcla de combustible y ya viene con un tarrito, ya se los enseño donde nos dice hasta qué nivel va la gasolina y cuánto debemos de echar de aceite el aceite viene directamente de la marca Steel ya les muestro la medida bueno aquí tenemos el tarro donde preparamos la mezcla en esta ocasión es acá en el primero se debe llenar por gasolina esta es la primera línea donde queda ahí y luego completar lo que falta en aceite aquí ya hicimos la preparación para probar la máquina antes y ya vamos a terminar de echar aquí a tanquear la máquina procedemos a echarle a nuestra máquina a llenar el tanque de nuestra máquina ya dependiendo de lo que la vayamos a trabajar pues llenamos el tanque o lo dejamos medio como les parezca más fácil ahí ya está lleno nuestro tanque no alcanza a comerse la medida completa bastante económica y ahora sí la ponemos a trabajar ya una vez hemos tanqueado entonces procedemos a prenderla debemos siempre verificar cuando va a poner en marcha nuestra máquina que esto esté lleno de de la gasolina ya con el aceite entonces procedemos a prenderla aquí verificamos que esté ahí, debe estar ahí ya ya segura y empezamos a trabajar nuestra máquina que el talculte es chelera con el pey navegación bueno mis amigos aquí está nuestra guadaña FS120 la cual ya hemos probado un ratico el día de ayer un ratico el día de hoy se ha macaneado este pequeño pedazo hasta el árbol que se ve allá de mango esta parte que se ve acá y hasta acá también se macaneó el día de ayer esta parte y en todo ese pedazo se comió el preparado de de combustible que hicimos el día de ayer recuerden mis amigos que si vamos a guardar nuestra guadaña debemos sacar el combustible del depósito y prenderla hasta que ella agote toda la que tiene en la recámara si la vamos a guardar si esperar a que se apague cuando haya quemado todo el rastro de combustible que le quede entonces mis amigos espero que este corto video haya sido de todo su agrado no olviden comentar suscribirse recuerden que ahí en la página tenemos el de la guadaña eléctrica que hicimos hace cerca de un año larguito entonces comparando para mí en lo personal me gusta más esta guadaña mejor forma de trabajo tiene más revoluciones trabaja más y la otra el problema es que se acaba muy rápido el nylon que trae para el yoyo entonces la inversión es mucho más grande en cuestiones de de nylon entonces mis amigos hasta una próxima ocasión Dios me los bendiga ¡Gracias!